Bueno, hoy tengo la posibilidad y además me da muchísimo gusto de abrir la conversación con esta primerísima actriz, además muy querida que es Nuria Bajes, está aquí con nosotros en este espacio para hablarnos acerca de esta segunda temporada de esta obra de teatro llamada Sonámbulos, que va a estar, que ya está, que ya está en una temporada en la teatrería los martes y jueves, miércoles y jueves, a las ocho y media de la noche Ya ves por qué es importante que vengas Está bien, encantada Los miércoles y jueves ahí en la teatrería hasta el 4 de abril Hasta el 4 de abril, vamos a estar en una corta temporada y estamos alternando funciones, dos elencos Y esta obra ya se presentó, como ya lo dijiste, y yo no la había visto Estamos alternando Macaria y yo, Verónica Merchan y Carmen Madrid Están alternando el mismo papel Sí, el mismo personaje y también estamos Montse Monzón y Ana González Bello Muy bien Las dos, ese es el elenco No habías visto la obra, no viste la obra en la primera temporada Yo no la había visto, no, y fíjate que me habló mi amiga Macaria para decirme Oye, fíjate que échame la mano porque voy a estar en una obra y algunas funcionando Ah, y le dije, sí, claro Y fue una experiencia muy, digo, yo nunca había hecho esto de alternar Y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora La obra me gusta mucho Además es el autor, ahora que estamos con los premios para los mexicanos Que le acaban de dar a, bueno, están nominados los de Roma Así es Pues a mí me da mucho orgullo que un autor mexicano tenga ese reconocimiento Y esta obra es escrita por un muchacho muy joven, mexicano, de Monterrey, paisano Y este, tiene 31 años apenas y es, la obra es bastante buena Y habla sobre un tema delicado Duro Triste, pero la obra no es para que te azotes así y que sufras, no O sea, tiene momentos muy jocosos Y en realidad se lleva todo de una manera, pues, ligera, bastante ligera Tiene sus momentos, pero Es que digamos que el momento que detona la obra, la historia de la obra Es un momento muy duro, tiene que ver con un secuestro, ¿no? Sin revelar muchísimo dentro de una familia Pero en realidad el hilo conductor de la obra como tal es La búsqueda de la felicidad de estos cinco personajes Después de este momento tan trágico, tan duro que vive esta familia Es la familia que intenta, digamos, recomponerse Después de un evento así que creo yo que te deja unas marcas Afortunadamente no lo he vivido Pero que deja unas marcas terribles Es que creo que, pues mira, creo que todos los seres humanos traemos nuestras rayitas, ¿verdad? Así es Y digo, según como uno lo tome también Pero estas cosas son terribles Y generalmente se glorifica mucho al villano, ¿no? Este, y a la víctima no, es muy aburrido, este, la víctima Entonces esta familia, pues son víctimas de eso Y ha pasado un año y ellos tratan de salir adelante con su vida De caminar, de ser felices, cosa que quién sabe si puedan alcanzar Y a la larga, toda esta experiencia Al público le está mostrando esta dificultad que tienen Para poder comunicarse Y también para poder expresar Y cómo quieren ellos callar eso Y hay un personaje que es uno de los hijos Que se queda sin habla Porque no quiero platicar todo para que vayan a verla Pero este, este chico se queda sin habla Y ya tiene un año sin hablar Por obvias razones, digo Su manera de somatizar el trauma Sí, digamos que no lo puede verbalizar Entonces es la familia tratando de ayudarlo Yo soy la, Macara y yo hacemos la, la abuela Que va y se mete a la casa, ¿no? Y que es tremenda, así de metiche El matrimonio joven Este, es el matrimonio joven que tiene dos hijos Y la abuela Muy bien, muy bien Entonces, ahí están miércoles y jueves Miércoles y jueves a las ocho y media de la noche En la teatrería en Tabasco 152 No tengan miedo de ir Porque de verdad es un barrio bien bonito Hay muchos restaurantes El teatro es divino, la verdad Sí, ya aparte Las zonas, sí Está muy linda, parece cenar después de la obra O antes, no sé si cenan temprano Así es que no, no hay nada Está lleno de gente Así es, lleno de gente Yo no suele ser este tipo de preguntas Ni tocar este tipo de temas, Nuria Pero en tu caso sí me llama mucho la atención Porque yo admiro muchísimo a las mujeres Que con el paso del tiempo Reconocen su belleza tal cual De una manera sumamente natural Yo te lo decía ahorita que entrabas Qué lindo Al foro, ¿no? Te decía, entre más tiempo pasa Más bella te ves Ay, bueno ¿Qué haces para eso? O sea, es como me llama mucho la atención Admiro mucho este asunto De tomar la edad como un proceso natural Pues sí Y dejar que los años pasen De una manera muy digna Y es una belleza de verdad encantadora Pues como es tu caso ¿Qué haces? ¿Te cuidas mucho? Pues mira, me cuido por salud ¿Verdad? Y yo pienso que la edad Pues te cae encima siempre Siempre Es inevitable el paso de los años Sí, lo que yo Yo en realidad podría decirte Yo no hago nada Pero en realidad yo sí me cuido Trato de hacer ejercicio Bueno, por haber hecho tanto Me lastimé una cadena O sea, tengo Siempre Como decía mi mamá Traigo la procesión por dentro Por acá afuerita se ve muy bien Pero traigo la procesión por dentro Pero yo creo que Dignity Just Dignity Sí, la dignidad Y por ejemplo ahora me atreví a dejarme Así, las canas Las canas Ay, ya Ya Es el rato que yo digo Entonces, este Pues mira, uno tiene la edad que tiene Y por más que te jalonés Y te hagas Y te compongas Y digo Vas a seguir avanzando Creo que mucho de seguir reflejando Esa belleza que tú reflejas Es el hecho de asumir ¿No? El paso del tiempo como tal Y verlo no como un problema Ni como una desventaja Ni como algo malo Sino muy por el contrario ¿No? Asumir este Ay, ya O sea, son mis años Es mi vida Así me veo Pero es que además Es algo natural Sí, pero además la vida es muy generosa Porque cuando vas envejeciendo Vas aprendiendo cosas Que los jóvenes no saben Y entonces Eso es una gran riqueza Hay una cultura como de negar la vejez De negar el paso del tiempo Hasta la palabra A muchos les cuesta trabajo Decir vejez Asumir la vejez Sí, yo digo Es que yo estoy vieja Yo digo La verdad Ya estoy vieja ¿Qué tienes? Ay, no digas eso ¿Por qué? ¿Qué tiene? Digo, hago lo posible Por estar bien Y creo que mucho tiene que ver Con lo que uno piensa De sí mismo Con el paso de los años ¿No? Pues sí Porque yo conozco Jóvenes de 76 años 74 años Jóvenes Con una energía Una vitalidad impresionante Y viejos Muy viejos de mi edad 40 45 También hay genéticas Sí, también hay genéticas También hay que uno Digo, la vida te cobra la factura Sí Sí, totalmente Lo que hiciste en la juventud Mi papá tenía un dicho Que yo no entendía en aquella edad Pero me lo decía Era muy dicharachero siempre Su educación fue a través de dichos Y decía Sube la escalera de la vida como joven Y llegarás Sube la escalera de la vida como viejo Y llegarás como joven ¿No? Y yo decía ¿Qué me está diciendo esto? Oye, está muy bonito Ahora entiendo Ahora entiendo Eso es cierto Eso es cierto La vida pasa facturas Pero es muy raro Que cuando estamos jóvenes Les querramos hacer eso No, pues si subes la escalera Vamos a comer el mundo Así es Así es Sí, yo puedo Yo esto Y no abusar de los recursos No naturales Para mantenerse bien ¿No? Ay, que hay tanto ¿No? Ay, es que siempre se nota Siempre se nota Y con el paso de los años Se nota más Y entonces Sí, todo se nota Todo se nota A ti no se te nota Absolutamente nada Más que felicidad No te has hecho nada Bueno, me cuido mucho Mucho con cremas La piel, etcétera, etcétera La piel sí, me la cuido Porque me asolí mucho De joven Que eso estuvo muy mal Uy, ya, ya Ya valí Me asolí Bueno, pero era otro sol también Sí, también era otro sol Y no había lo que hay ahora Para protegerse la piel del sol Me ponía aceite con yodo Sí, todo Sí, sí Aceite y honson con yodo ¿Puedes creer eso? Sí, sí, sí Pero bueno, ahora las cosas han cambiado Mucho Estás hermosa Muchísimo Ay, tú estás guapísimo Te reconozco Qué lindo Muchas gracias Esa dignidad Gracias Y esa belleza Y pues aplaudirte en el teatro Todos los miércoles, jueves Allí en la teatrería Allí está esta segunda temporada De Sonámbulos Me imagino que habrá manera De enterarse De quiénes alternan Este personaje Este Macario va a estar hasta el día de esta semana Porque entra a grabar vecinos Ok Y yo entro Tengo entendido que todo el mes de febrero Y luego regresamos Una semana ella Una semana yo Y así Muy bien Así vamos a estar Pues ahí las veremos Triunfando como siempre Muchas gracias Gracias a ti Nuria Por estar aquí Gracias Nuria Bajes La gran Nuria Bajes Señoras y señores Vamos a la